bueno buenos días amigos nuevamente aquí con ustedes para esta fácil y deliciosa receta para ingreír a nuestros pequeñuelos de la casa acá yo tengo 160 gramos de harina voy a utilizar una harina de todo uso la harina que tengan en casa 7 gramos de polvo de hornear y 150 gramos de yogur si tienen un yogur griego mejor así que vamos a empezar con la preparación aquí vamos a agregar a la harina vamos a agregar el yogur de a poco porque quizás no lo lleve todo para formar la masa un yogur endulzado es este vamos a agregar el polvo de hornear si usan yogur griego les va a llevar la cantidad que dicen los ingredientes sino quizás les lleve un poquito menos y vamos a armar la masa bueno cuando la masa ya la tenemos así nos vamos a la mesa amasamos un poquito y vamos a estirar esta masa y ahora sí luego que la tenemos estirada con un cortador chis pequeñito vamos a cortar nuestras tonas así y con el orificio más chiquito vamos a cortarle el centro todos estos pedacitos luego lo pueden volver a estirar y usar y así miren qué fácil y qué ingredientes más sencillo así que vamos a cortarlas todas estos restitos los vamos a volver a usar ven y ya tenemos nuestras donitas estos restitos los amasamos todos de nuevo y nuevamente vamos a cortar bueno antes de freír las bonitas acá yo tengo azúcar impalpable 100 gramos le vamos a agregar dos cucharadas de jugo de naranja puede ser agua también perfectamente que no pasa nada esto lo vamos a tener preparado para cuando salgan nuestras donas para bañarlas y ven así queda miren así que ahora nos vamos a freír las donas bueno acá en la sartén voy a poner aceite vamos a poner bastantito y acá vamos a empezar a freír nuestras donas salen bastante amigos miren toda la cantidad que salen observa es una tabla bien grande y está llena de donas así que ahora lo que voy a hacer yo las voy a poner en este canasto las voy a acomodar así para soltarlas en el aceite cuando esté bien caliente bueno cuando el aceite está caliente vamos a agregar nuestras donitas así las vamos a soltar en el aceite y vamos a dejar que se fríe cuando vemos que están doraditas miren a ver si lo aprecian las vamos a sacar y las vamos a poner en papel absorbente la verdad que quedan espectaculares es una receta increíble amigos quedan espectaculares para nuestros pequeñitos uy es una excelente receta y vamos a seguir friendo nuestra y así vamos a hacer con todas nuestras donitas y luego nos vamos al baño bueno ahora sí acá tengo el almiba lo que vamos a hacer es vamos a introducir las donitas en este almiba en este clasé perdón la hacemos así y la vamos a llevar a una rejilla para que escurra facilísimo van a ver que los chicos van a amar esta receta amigos y así de fácil ponemos ahí escurrimos un poquito y nos vamos a una rejilla vamos a dejar que se sequen en la rejilla y vamos a la presentación bueno amigos acá tenemos estas deliciosas donas y a ver tengo mi asistente aquí que va a probar una deliciosa donita que tenemos acá venga mi asistente dígame cómo quedaron pruebe una dona mmmm delicioso ajá bueno parece que a los niños les encanta así que amigo o amiga es la oportunidad a ver les va a mostrar la textura amigo o amiga es la oportunidad de hacer esta deliciosa receta fácil sencilla y con pocos ingredientes así que si llegaste hasta aquí te pido que te suscribas que actives la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que subo un video déjame tu comentario regálame tu like comparte comparte en las redes sociales que es muy importante para el canal y miren que deliciosa receta hicimos y en un ratito a ver que mi hijita va a mostrar cómo quedan por dentro ahí miren 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 a ver a ver el sabor a ver el sabor mmmm delicioso amiguitos deben que hacerlo en casa para sus para sus hijitos muy bien amigos así que ya saben amigos sin nada más que decirle con otra fácil y deliciosa receta nos vemos en un próximo video los saluda cocina fácil de rosana rosana de su canal cocina fácil nos vemos chau 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 ¡Gracias!